Buenos días, hoy vamos a hablar dentro de literatura de la poesía y dentro de la poesía uno de los recursos que se utilizan que es la rima. La poesía utiliza una serie de recursos para darle mayor fuerza y énfasis a todo lo que quiere expresar. Uno de esos recursos en la rima. La rima consiste en la coincidencia que hay en algunas letras al final de cada verso. Recordamos que cada línea en una poesía se llama verso. Aquí tengo dos comienzos de poemas, porque no está todo completo. El tren y abril florecía de Antonio Machado. A veces los poemas tienen una estructura llamada estrofa. Una estrofa, por lo tanto, sería un grupo de versos que tienen una cierta unidad dentro de un poema. Si nos centramos en los versos, la última palabra de cada verso es la que puede presentar una coincidencia en alguna de esas letras. Y eso es lo que llamamos rima. Existen dos tipos de rima. La rima consonante y la rima asonante. Empezamos por la rima consonante. La rima consonante es la coincidencia de letras, tanto vocales como consonantes, a partir de la sílaba tónica, de la última palabra del verso. Recordamos que se llamaba sílaba tónica a la sílaba que suena más fuerte. Aquí en estas palabras últimas, viaje, madera, tercera, equipaje, nos damos cuenta de que al pronunciarla, viaje, la a, es la vocal que suena más fuerte dentro de la sílaba tónica. Madera, e, en este caso, es la sílaba tónica, la vocal de la sílaba tónica, porque es la que suena más fuerte, tercera, la e, equipaje, la a. Entonces, si tenemos que partir primero desde la vocal de la sílaba tónica, en este caso es a, viaje, madera, estoy marcando la vocal de la sílaba tónica, tercera, equipaje, no, yo, mirar, pasar, tren, bien, alejarse, ponferrada, marcharse, llegada. Yo, para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje, si es de noche porque no acostumbro a dormir yo, y de día por mirar los arbolitos pasar, yo nunca duermo en el tren, y sin embargo, voy bien. Este placer de alejarse, Londres, París, ponferrada, tan lindos para marcharse, lo molesto en la llegada. Entonces, una vez que ya hemos localizado las vocales de la sílaba tónica, nos fijamos en el final. viaje. Y buscamos a ver si hay alguna que suena igual. Equipaje. Si nos fijamos en madera, nos damos cuenta de que hay una coincidencia de letras, tanto vocales, a, e, a, e, a, e, como de consonantes, j, 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 a, g, a, g, era, era. Pues igualmente nos vamos a ir fijando en el resto de versos. No, es simplemente la O. Mirar, ar, coincide todo. Para que sea rima, consonante, tienen que coincidir tanto vocales, tanto vocales, como consonantes, arse, 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 hada, hada. Entonces, ahora ya nos fijamos en cuáles coinciden. Pues no con yo. Mirar, pasar. Tren, bien. Tren, alejarse, marcharse, pon cerrada, llegada. Ahora, repito, en la rima consonante, tienen que coincidir tanto las vocales como las consonantes. La otra posibilidad de rima es la rima asonante, en el que igualmente desde la sílaba tónica de la última palabra del verso, tiene que coincidir solo las vocales. Ya no hace falta que coincidan las consonantes. Entonces voy a fijarme en las, en este poema Abril florecía. Voy a fijarme en cuál es la sílaba tónica de la última palabra de cada verso. Abril florecía frente a mi ventana, entre los jazmines y las rosas blancas, de un balcón florido vi las dos hermanas. La menor cosía, la mayor hilaba, entre los jazmines y las rosas blancas. La más pequeñita, risueña y rosada, su aguja en el aire miró a mi ventana. Florecía, florecía, ventana, jazmines, blancas, florido, hermanas, cosía, hilaba, jazmines, blancas, pequeñita, rosada, aire, aire, ventana. Bien, entonces me fijo ahora, veo en primer vistazo que no hay una coincidencia de sílaba de vocales y consonantes. Por lo tanto voy a fijarme solamente en las vocales de cada verso. Y me doy cuenta que la única que se repite sílaba, como siempre, es la combinación a-a, ventana, blancas, hermanas, hilaba, blancas, rosada, ventana. Hay una repetición de las dos vocales. En los otros versos, pues unas veces son iguales, otras veces no. No hay una pauta en la que se vaya repitiendo, sino que a veces coincide y a veces no. Y cuando coincide, evidentemente, si solo hay cinco vocales, pues de vez en cuando coincide por casualidad. Pero donde sí hay siempre una pauta de repetición es en los versos pares. En el segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo, décimo segundo, décimo cuarto. Y si vemos el poema de Ángel Florencia, de Antonio Machado, completo, veremos que la pauta se va repitiendo. Todos los versos pares terminan a-a. Esta es la rima asonante. Normalmente, la rima asonante es muy común que se dé entre los versos pares en poemas y a veces también puede haber otras pautas, pero bueno, en general suele ser más habitual en la poesía que se dé la rima asonante entre versos pares. La rima asonante, pues dependiendo del tipo de estrofa, existen combinaciones diferentes. En las distintas combinaciones que hay, hay unas pautas. Repito, rima asonante coinciden vocales y consonantes desde la sílaba tónica. La rima asonante coinciden sólo las vocales desde la sílaba tónica de la última palabra de cada verso.